Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de inauguración de la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Villa Italia. Nos acompañan el señor Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, la señora Secretaria de Salud y Acción Social, doctora Mariana Galarraga, secretario de Obras Públicas, Miguel Carugatti, señores concejales, señores directores, señoras, señoras vecinos del barrio. En primer término vamos a convocar a la señora Mariana Galarraga a dar las primeras palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco la presencia a las personas del gabinete, concejales y a las personas del barrio. Bueno, ante todo quiero agradecer un agradecimiento muy profundo al Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, por permitirnos hacer esta obra en el barrio, que era absolutamente necesaria. El CAPS, por suerte, por la gran concurrencia de personas que tiene, había quedado chiquito, no había buena accesibilidad y bueno, ahora pudimos aumentar su tamaño y los consultorios para que tengan tanto mejor comodidad como más prestaciones en él. También quiero hacer un agradecimiento muy importante a la Secretaría de Obras Públicas, tanto al ingeniero Carugatti como al señor Agustín Hacha, como a todo el personal que está abocado a esta secretaría, por el apoyo que tuvimos y por la gran aceptación que tuvimos de este trabajo. Ante todo, gracias a todos y a los habitantes del barrio por utilizar la sala, que para eso está. Les dejo las palabras. Muy buenas tardes, bueno, mejor dicho, buen día, ¿no? La congestión me tiene mal, pero bueno. Bueno, muy buenos días a este barrio de Visitalia. Saludos a todos del gabinete, a los concejales, a todo el equipo municipal. Y como decía Mariana, es importante reclatar que estas obras se hacen con el equipo, con Miguel Carvati, Agustín Hacha y bueno, todo el equipo municipal que hace posible que la obra se lleve adelante. Y también, fundamentalmente, todo el trabajo que se hace en las salitas, y que también uno de los propulsores allá, yo no era intendente, sino concejal, Ramón Noguera, quiero destacar el trabajo que hace. Cada uno cumple una función, pero Ramón viene allá de los pioneros de trabajar en el 2003, después también fue secretario de Salud, y siempre aportando a la gestión y trabajando con la salud de nuestros niños. Que eso es lo primordial y lo que siempre trabajamos. Y también, más allá de la salud, impulsando el centro de día, el jardín maternal, y trabajando para que nuestros niños, tanto en Visitalia, Villabanelio, Alvarado, Unión, estén, o en el barrio Belgrano también, que tengan una mejor salud, y hemos trabajado para que tengamos niños sanos en Maipú, y él es uno de los propulsores que hace mucho tiempo que venimos trabajando, o y él viene trabajando, y quiero destacar en estos días. Realmente, sabemos que Visitalia, en esta gestión, ha sido un barrio mimado, seguramente que lo saben los vecinos, tanto el tema de las cloacas, el tema de los espacios verdes, el trabajo que se ha venido haciendo. También, en estos tiempos, desde la parte de obras públicas, todo el tema de sanjeado, y todo para que, si bien el agua, el barrio no tenga inconvenientes. Lo importante de todo es, seguramente, en el año venidero, seguiremos haciendo obras si la comunidad nos sigue acompañando. Seguramente, vamos a seguir trabajando buscando la igualdad, que creemos, y estamos convencidos, que lo primero que le hacía falta a Visitalia era la barrera que tenía, que era el parque, o el predio, el paseo Madero, que allá por, en el 2007, yo vine acá al lado, y muchas personas de las que estaban aquí, en su momento, yo traje una maqueta con muchos sueños, con muchas ganas, y, bueno, algunos, yo creo que, por ahí, muchas personas estaban acostumbradas, que los políticos vinieran, y prometieran, y que después las cosas seguían igual. De aquel 2007 a la fecha, Visitalia ha cambiado, y yo creo, y estoy convencido, que Visitalia va a seguir creciendo, porque queremos, como todos los barrios, ¿no es cierto?, que están creciendo, pero Visitalia va a crecer mucho más, porque realmente, a través de las croacas, a través de, seguramente, va a venir también, la obra del hormigón, y seguir creciendo, que es lo que queremos para este barrio. Por eso también, sabemos que la salita, está trabajando muy bien, y como dijo la doctora Mariana Galarraga, ya estaba quedando chica, porque realmente la utilizan, porque a través de los años, la ciudadanía, el barrio Visitalia, ha tomado confianza, tanto de los médicos, de todo el equipo municipal, y realmente, da un sostén de la salud, importante. Entonces, lo que Mariana en su momento, primero empezamos con la puerta, y después, van a ver con, las oficinas, o despachos, que se hacen, para que, una ampliación, con dos despachos más. Que esto queremos que, para Visitalia, es para la comodidad. Ahora, bueno, viene la época linda, pero en el invierno, quedaban todos amontonados. Y bueno, y esto es, es lo que, año a año, hemos venido haciendo, mejorando la calidad de vida, de los ciudadanos, y esto es lo que queremos hacer, para, tanto Visitalia, y para otros barrios. Y bueno, creo que, ya está todo dicho, y bueno, inaugurar, reinaugurar, la salita, la parte nueva, y creo que, agradecer el, la, agradecerle a todo el personal, la, la responsabilidad, y el trabajo, que llevan día a día, para que realmente, este barrio tan grande, esté, respaldado por la salita, y cuando llegue a otro extremo, llegue al hospital. Pero, primero, tienen la confianza, que la salita, van a tener una solución, si es algo, chico, o una, o algo de, alguna problemática, chica, cosa que, realmente, esto para los mayores, o los niños, es una, una salida elegante, para que no llegara hasta el hospital. Bueno, creo que, nos queda, abrir, inaugurar, y que, visitaria siga creciendo, y que sigan confiando, en esta gestión, en este gabinete, que realmente, lo que apuntamos, es que, nuestro pueblo, siga creciendo, y fundamentalmente, hoy nos toca hablar de visitaria. Muchas gracias, y buenos días. Aplausos.